Hablamos de inmigración, se lo contábamos al inicio del programa, miren la situación es muy grave, ya sé que se está preparando esa ley de regeneración contra bulos y desinformación donde naturalmente nos van a tachar como delito de odio lo que desde este programa y otros de referencia de esta casa llamamos contar la verdad. Miren ustedes, Andalucía denuncia estar al 115% de ocupación de inmigrantes mientras el gobierno está de vacaciones, mientras que este tío está en la Bartola, Pedro Sánchez, España está siendo invadida. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, esto sería delito de odio, contar la verdad, decir como dijo la presidenta de Cruz Roja en la isla del Hierro, estaba hablando de invasión, esto para los de Moncloa, que gobernar no gobiernan, pero están ahí intentando ponernos la mordaza, será delito de odio, ¿no? Yo creo que sí, de hecho acabo de leer en internet un delito de odio también en la cadena SER, porque han hecho una entrevista a una persona de asociaciones contra la droga del sur de España, la zona del Capo Gibraltar, y parece ser que con el indulto que van a hacer Mohamed y estos marrocos van a venir a España 20.000 exconvictos, indultados, amnistiados, y esto va a generar, lógicamente, un incremento, digamos, en todas las estructuras de la droga. Por lo tanto, si vinculamos efectivamente el incremento de esta inmigración indeseable con el incremento de la criminalidad, yo creo que claramente la cadena SER ha cometido un delito de odio e invito a la Fiscalía a que actúe inmediatamente. Qué barbaridad. Vamos a retomar. Es incontestable, Guillermo Rocafor, y aprovecho además tu presencia en el Mundo al Rojo, es absolutamente incontestable. Recordar a nuestros telespectadores que la relación entre la inmigración ilegal y la criminalidad en España es un hecho constatado. Absolutamente. Es un hecho. Hay una correlación estadística. Es algo que tendría que ser analizado no de un punto de vista ideológico, como hace el Gobierno, que lo está ideologizando todo, lo está corrompiendo todo, sino de un punto de vista, digamos, de la lógica científica. Entonces, esos son datos estadísticos. Hay una correlación de dos variables indudables, no solamente en España, sino en muchas partes del mundo. Entonces, poner en duda esto es realmente un ejercicio de absoluta estupidez y no responder nada más que al plan del Gobierno de convertir a España, como ya he tenido ocasión de decir en este programa, en un estado tapón, donde se concentre toda la inmigración irregular, donde se cometan infinidad de asesinatos y donde además no se va a poder hablar de ello. Porque ahí va a venir la Fiscalía y los medios apesebrados a lincharnos en la plaza pública, porque eso es lo que va a pasar y lo que ya está pasando, claro. ¿Qué escenario más negro vamos a recuperar este hastío de algunas comunidades que, Guillermo, están diciendo que no pueden más? Andalucía está denunciando que está al 115% de ocupación de inmigrantes, mientras recordamos que está el presidente de vacaciones. Se da además la circunstancia, corríjeme si me equivoco, Guillermo, que se han instalado unas carpas relativamente cerca del palacio donde está este jeta, en el que se esperan como 8.000 menas en 0,0. Sí, efectivamente, ya no solamente los menas. Sí, sí, absolutamente. De hecho, se están haciendo toda una serie de campos de concentración, campos de internamiento, que además ya negoció directamente, o campos de desembarco, que ya negoció al llegar al poder Pedro Sánchez con Macron. Porque todo esto es un plan, todo esto es un plan que viene ya maquinando, tramando Pedro Sánchez con los mandamases del mundo unipolar, con Biden, nos estamos traiendo también mucha inmigración de allí, con Scholz, en su momento con Merkel, y desde luego el tema de los menas es un tema verdaderamente muy, muy preocupante. Nosotros, dices que Andalucía está en el 115%, porque se vayan preparando, porque van a llegar al 1.000%. ¿Por qué? Pues porque realmente no se está poniendo ningún tipo de medida ni de control. Al contrario, al contrario, es que parece que la fiscalía quiere que España se lleve de menas. Pues yo no se lo voy a decir muy claro a los fiscales, que los metan en los edificios de las fiscalías, no en los centros donde están, que los principales que sufren esas situaciones son los propios menas, con el tema de drogas y todo el tema de abusos, que los metan los fiscales en sus despachos. Eso es lo que tendría que hacer la fiscalía y que dé ejemplo, y que no se dedique a amenazar a los españoles que por decir la verdad parece que nos van a aplicar la cadena perpetua a la pena capital. Porque yo desde hace dos meses estoy esperando que el ministro de Migraciones, la ministra, la ministra de Migraciones, la famosa navarra esta de las mascarillas de Colo y de Ábalos, que desvele el reparto, porque el Consejo de Transparencia le obliga a desvelar el reparto de menas por el territorio nacional de regulares y el coste asociado por provincias y municipios. Y se está negando sistemáticamente. Yo invito a la fiscalía a que procese a esta ministra por negar a dar esa información que según el Consejo de Transparencia nos merecemos los españoles. Porque aquí, quien primero está generando odio y desinformación es este gobierno con la ayuda, por supuesto, de la fiscalía. Porque la fiscalía obviamente depende de Sánchez. Naturalmente. ¿Quién va, como recordamos, de qué depende la fiscalía si no es del gobierno? La verdad es que el panorama pinta mal. Los índices de delincuencia suben sin cesar. Y, naturalmente, Guillermo Rocafort también ha hablado de un coste económico que España no puede asumir teniendo en cuenta no lo que les estamos contando. Ojo, señoras y señores, sino lo que está por venir, Guillermo. Sí, efectivamente. Además, es que se ha corregado la voz. Hay un efecto llamada. De hecho, hace dos días la ministra de Migraciones de Suecia ha dicho que Suecia ya no es una nación de acogida. Los países nórdicos nos los están enviando ya a España. Es que realmente España se está convirtiendo, como digo, en un gueto, en un estado tapón, que lo que busca es destruir la nación española. Porque Sánchez lo que quiere es gobernar sobre las cenizas de nuestra nación. Lo verdaderamente incomprensible es que el aparato del Estado se ha puesto al lado de esa maquinaria absolutamente destructiva. Hay aquí, desde luego, un absoluto abandono, una dejación de funciones por parte de este Gobierno y también del Estado, en el sentido de que no está poniendo resistencia, y la oposición tocando el violón cuando esto es un tema de seguridad nacional. Porque ahora estamos en pleno mes de agosto, pero lo que nos viene en septiembre va a ser absolutamente horroroso. Sí, quería decir una cosa. Ya no es que vengan menas. Es que hace pocos días cuatro policías alemanes que vinieron de vacaciones a Mallorca casi matan a un taxista. O sea, es que la violencia que viene de fuera ya no tiene ni color ni poder adquisitivo. Es que ya se ha corrido la voz en el mundo de que cualquier violento puede venir a España, cometer cualquier delito y tendrán los parabienes del sistema político, legal y judicial español y no les pasará absolutamente nada. Ese es el verdadero peligro de la nación. Como hemos recordado, Guillermo, en muchas ocasiones, lamentablemente en España es el paraíso para delinquir. Luego llegan los jueces y lo que hacen es darles un colacao, les ponen el pijama y los meten en la cama. En fin, que Dios nos pille confesados, Guillermo. Gracias por estar con nosotros, querido. Un saludo. Gracias.